Juan José Farías Álvarez, el abuelo, ex líder de las autodefensas en Michoacán, fue detenido este mediodía por elementos de la CEMAR. Y la Sedena en el municipio de Tepalcatepec, por sus presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, la captura se realizó mediante un operativo por tierra y aire realizado por personal de la CEMAR, se informó. Otras 10 personas cercanas a Farías Álvarez fueron detenidas también por la Marina. Reportes indican que el abuelo fue detenido mientras conducía su camioneta. Luego del operativo, se registraron bloqueos en la zona y quema de vehículos, además de que se impidió la salida de agentes que participaron en el arresto. Seguidores del abuelo incendiaron al menos un automotor terrestre y bloquearon los accesos de Tepalcatepec, en donde surgieron los grupos de autodefensas en febrero de 2013. Hasta el momento se desconoce si hubo heridos tras el operativo federal, pero sí se confirmó que el detenido fue trasladado a la Ciudad de México para enfrentar las acusaciones que hay en su contra. El abuelo es señalado por presuntos nexos con el CJNG, portación de arma de fuego, narcotráfico y por homicidio doloso, además de varias órdenes de aprehensión.